¡Ay, ni se ve! Buenas noches. ¡Ay, qué guapo! Desde la independencia del año pasado en Corea no los veía así. El día de hoy venimos a celebrar en México porque venimos a la premiere de la película. ¡Ay, qué buena luz! De donde sale Ciel, que se llama Milla 22. Y nos invitaron a la premiere y venimos con muchos pedacitos de kimchi también van a venir. Entonces vamos a subir rápido a verte porque ya va a empezar, ya no tarda. Traigo una gripa, pero aquí estamos cumpliendo. Vamos a ver qué tal está. ¡Suscríbete! Hola, yo soy Gisela de Dogon Travel en Corea y quería decirles que por favor no se pierdan de leer la revista K-Magazine y venir a ver la película de Seagull de 2022. Vamos a hacer también otras cositas como abrir un karaoke en coreano, pues porque no hay como tantos, ¿no? Entonces queremos que, para que puedan tener como más experiencias coreanas aquí en México. Bueno, cuando vayan allá, aprovechemos. Miren, están haciendo concursitos para dar premiesillos. Y van a bailar ya. Miren con quién estoy. No sé si tienes un... Sí. Con mis pelos horribles. Es que danzó hoy en D.F. Horrible. Mentira, miren. Es que yo llegué al hotel y me peiné. Perdóname. No, es que no me viste como llegué. Yo venía al hotel. Este año es una de las actividades... ... Gracias por ver el video. ¡Baila! ¡Ay, Ennis! Todo te da pena. A ver, tú baila. No, solo te quejas porque no tienes el ritmo de Jessy. Ya terminó la película. Buenos días. Ya es el día siguiente de la película. Hola. Ayer ya ni grabé porque estaba lloviendo muy fuerte. Después del cine nos venimos al hotel. Caminando. Lo bueno es que solo son dos, tres calles. Y ahorita ya nos vamos. Vamos a hacer cosas padres. Vamos al centro de verificación. Y ya. Y a comer churros y se desquites. Jessy se está arreglando. Ay, te ves muy colegiala con esa ropa. Yo traigo una playera que tiene cactuces atrás que no se ve. Ay, ahora siento como... Como seca la garganta, así. ¿Lo sigue teniendo usted? Sí, un montón. Y eso que me tomé todas las botellas de agua. Y ahorita vamos a bajar a desayunar. Aquí, al buffet del hotel. Acá va. Qué susto. Sustos que no dan gusto. Está bien chiquita esta elevada. Miren la cámara. Hola. Cámara, cámara. Está bonito, ¿no? Sí, a mí me gusta. El lugar, sí. Y tiene toda la pared de ventana. Y el precio está bien. Sí. Y está bien la ubicación. Ahorita Ernie ya va a estar bien enojado. Porque ya es bien tarde. Mírenlo, mírenlo. Ay, yo. Ay, yo. Buenos días. Buenos días. Aprovecho. ¿Por qué prendo la cámara y se paran? Ah, querías que siguiéramos. Síganle haciendo sus cosas. ¿Qué estaban haciendo? Mayonesa sabor guacamole. Ay, qué feo. Ay, mi guacamole. Ya de estar todo echado a perder tu guacamole. Mira de refri, ¿verdad? Ay, dejé mi... Tu otro saquito. No, mi... Mi arma blanca. Ah, tu navaja. Jessy viene con navaja al DF. No, manches. Entonces sí las dejo en el hotel y ahí ya pido un Uber, Jessy. Fuiste tú. No fui yo. Tú primero. Estaba marcando por teléfono. Yo y él. Porque me despertó tu despertador a las 5.40. Ah, sí es cierto, sí, que dijo, es que el frío no me contesta. Dice, oigan. Venimos a buscar un bar. La señorita resbalosa nos llama la atención, pero no sabemos si ahí o, no sé, boy bar o... Hay muchos y ya hay gente en espera. Eso es lo más loco. Miren, el de acá atrás hay mucha gente en espera. Sí. No, no es cierto. Vamos al café a ver a pedazos de kimchi así. Bueno, primero vamos a comer porque no hemos comido todavía. No, 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 no. Ah, en Shanghái, los videos de Shanghái. Sí. Ernest pidió eso y Jessy pidió... No pediste el ramen, el ramen rudé. Y también pedimos al centro una madre, ¿cómo se llama? Ah, sí, como unas, como unos... Papas y verduras capeadas. Ajá. Y venían esa cervezota. Y venían esa cerveza exquisita. Y Jessy ya está lista con su... Sí, mirenla. Ya quería destruir el plato. Dijimos, ¡alto ahí! Miren el plato de Ernest, es gigantesco. No se ve tan grande en cámara, pero sí. Y este es el que pedimos para compartir. Jessy, mirenla, mirenla. Se cree mucho porque trae sombras nuevas. Ahí viene la tuya. ¿Cómo se llama ese? Ah, bulgogi, pidió bulgogi. ¿Qué es? ¿Qué nomás te da? Sanghaino. Sanghaino. ¿Sanghaino dulcio? ¿Qué quería? Caldo. No, nadie te dijo que era caldo. Ni en la foto se veía caldo. Buen apetit. Aprovecho. Vamos a comer ya, aprovecho. A ver, coman, porque la gente siempre quiere ver qué uno come. Yo luego cuando veo videos y no pasan cuando comen, también me molesto. ¿No está hirviendo eso? Sí, pero no importa. No vale. Muy rico. Muy bueno. Yo también lo quiero probar, Edwin. Por favor. Esto es enorme. De los que nos estén viendo. ¿Cómo lo cambias? Si lo empiezas a... Ah, es súper buena la salsa. ¿Quieres probarlo? A ver. No, a mí no me gusta el bulgogi. La mayoría de Jessy pidió lo más feo. Y nos va a robar a todos. Yo le voy a echar salsa al día. Está buenísimo, ¿eh? Está muy buena la salsa, sí. Ya, te va a dejar de verse bonito. Bueno, pero si nos levantamos a las cinco y media, ya es ahora, nos podemos hacer eso que lo vamos a ensayar. Temprano, no tengo la salsa. Miren, miren, queda así. Está normal, bien. Arroz con todo. Ya es hora del postrecito, miren. Pero este sí está gigantísimo. Pero este sí está gigantísimo. Y es que es el igual que tienes de man. Todo aquí, ¿no? Sí. Aprovecho, Ernest. Feliz cumpleaños. Digo, feliz día de los abuelos. ¿Te gustó? No, gracias. No. No tengan miedo. Ya terminamos. Ya terminamos de comer. Estuvo muy bueno todo. Gracias. ¿Cuál fue tu favorito? Muchas gracias. Pues el mío. El pan. Ah, estaba bueno. No, sí. Nos dieron un pan gigante. Pero el mío, ¿cómo se llamaba? Shanghai noodles. Hija de una. ¿Te dio los dos? Sí. No, no, no. No, no. ¡Gracias!